Contento, feliz No puedo gritarlo Ni quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con un nuevo juguete Contento y feliz No puedo ir más Ni quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí ¡Bravo! Vámonos con Gema Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Tres, cuatro Quedro precioso i think she said yes oh 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 Él hace mal que Dios con el que era mujer para bien de mi vida. Por eso quiso cantar y cantar y que te quiero, te consentía. Por eso le doy mi voz, diciendo tu nombre y pidiendo tu amor. Que me hiciera valer. Con toditita mi alma, que la tema que Dios con el que era mujer para bien de mi vida. Por eso le doy mi voz, diciendo tu nombre y pidiendo tu amor.